Lauros Proncini se detiene frente al espejo. Con los dedos de la mano izquierda, mantiene levantado el labio superior, dejando al descubierto dos dientes de oro. Entonces ejecuta la acción extraña. Introduce en la boca los dedos pulgar e índice de la mano derecha, aprieta la superficie de los dientes metálicos y retira una película de oro, y su dentadura aparece nuevamente natural. Entre sus dedos ha quedado la auténtica envoltura de los falsos dientes de oro. Lauro se deja caer en un sillón situado al costado de su cama y prensa maquinalmente entre los dedos la película de oro que utilizó para hacer que sus dientes aparecieran como de ese metal. Esto ocurre a las once de la noche. A las once y cuarto, en otro paraje, el Hotel Planeta, Ernesto, el Botones, golpea con los nudillos de los dedos en el cuarto número uno, ocupado por Doménico Salvato. Ernesto lleva un telegrama para el señor Doménico. Ernesto ha visto entrar al señor Doménico en compañía de un hombre con los dientes de oro. Ernesto abre la puerta y cae desmayado. A las once y media, un grupo de funcionarios y de curiosos se codean en el pasillo del hotel, donde estallan los fogonazos de magnesio de los reporters policiales. Frente a la puerta del cuarto número uno está de guardia el agente número 1539. El agente número 1539, con las manos apoyadas en el cinturón de su uniforme, abre la puerta respetuosamente cada vez que llega un alto funcionario. En esta circunstancia, todos los curiosos estiran el cuello, por la rendija de la puerta se ve una silla suspendida en los aires y más abajo de los tramos de la silla cuelgan los pies de un hombre. En el interior del cuarto, un fotógrafo policial registra con su máquina esta escena. Un hombre sentado en una silla, amarrado a ella por ligaduras blancas, cuelga de los aires sostenido por el cuello de una sábana arrollada. El ahorcado tiene una mordaza en torno de la boca. La cama del muerto está deshecha. El asesino ha recogido de allí las sábanas con que ha sujetado a la víctima. Hugo Ankerman, camarero de interior, herman González, portero y Ernesto Loggi, botones, coinciden en sus declaraciones. Doménico Salvato ha llegado dos veces al hotel en compañía de un hombre con los dientes de oro y anteojos amarillos. A las doce y media de la noche, los redactores de guardia en los periódicos escriben titulares así, el enigma del bárbaro crimen del diente de oro. Son las diez de la mañana. El asesino, Lauros Proncini, sentado en un sillón de mimbre de un café del bulevar, lee los periódicos frente a su vaso de cerveza. Pero ni Hugo, ni Hernán, ni Ernesto podrían reconocer en este pálido rostro pensativo, sin lentes ni dientes de oro, al verdugo que ha ejecutado a Doménico Salvato. En el fondo de la atmósfera luminosa que se filtra bajo el toldo de rayas amarillas, Lauros Proncini tiene la apariencia de un empleado de comercio en vacaciones. Lauros Proncini deja de leer los periódicos y sonríe, abstraído, mirando al vacío. Una muchacha que pasa detiene los ojos en él. Nuestro asesino ha sonreído con dulzura. Y es que piensa en los trances dificultosos por los que pasarán numerosos ciudadanos en cuya boca hay engarzados dos dientes de oro. No se equivoca. A esa misma hora, hombres de diferente condición social pululaban por las intrincadas galerías del departamento de policía en busca de la oficina donde testimoniar su inocencia. Lo hacen por su propia tranquilidad. Un barbudo de nariz de trompeta y calva brillante, sentado frente a una mesa desteñida cubierta de papelotes y melladuras de cortaplumas, recibe las declaraciones de estos timoratos, cuyas primeras palabras son, yo he venido a declarar que, a pesar de tener dos dientes de oro, no tengo nada que ver con el crimen. El calvo recibe las declaraciones con indiferencia. Sabe que ninguno de los que se presentan son los posibles autores del retorcido delito. Siguiendo la rutina de las indagaciones elementales, pregunta y anota, entre nueve y once de la noche, ¿dónde se encontraba usted? ¿Quiénes son las personas que le han visto en tal lugar? Algunos se avergüenzan de tener que declarar que a esas horas hacían acto de presencia en lugares poco recomendables para personas de aspecto tan distinguido como el que ellas presentaban. En las declaraciones se descubrían singularidades. Un ciudadano confirmó haber frecuentado a esas horas un garito cuya existencia había escapado al control de la policía. Demetrio Rubati, de profesión ladrón, con dos dientes de oro en el maxilar izquierdo, después de arduas cavilaciones, se presenta a declarar que aquella noche ha cometido un robo en un establecimiento de telas. Efectivamente, tal robo fue registrado. Rubati inteligentemente comprende que es preferible ser apresado como ladrón a caer bajo la acción de la ley por sospechoso de un crimen que no ha cometido. Queda detenido. También se presenta una señora inmensamente gorda, con dos dientes de oro, para declarar que ella no es autora del crimen. El barbudo interrogador se queda mirándola sorprendido. Nunca imaginó que la estupidez humana pudiera alcanzar proporciones inusitadas. Los ciudadanos que tienen dientes de oro se sienten molestos en los lugares públicos. Durante las primeras horas que siguen al día del crimen, todo aquel que en un café, en una oficina, o en el tranvía, o en la calle, muestre al conversar dientes de oro, es observado con atenta curiosidad por todas las personas que le rodean. A los hombres que tienen dientes de oro les intranquiliza la soterrada sospecha de los que los tratan. Son raros en esos días aquellos que por tener dos dientes de oro engarzados en la boca no se sientan culpables de algo. En tanto la policía trabaja, se piden a todos los dentistas de la capital las direcciones de las personas que han asistido de enfermedades de la dentadura que exigían la completa ubicación de dos o más dientes en el orificio superior izquierdo. Los diarios solicitan también la presentación a la policía de aquellas personas que pudieran aclarar algo respecto a este crimen de características tan singulares. Las hipótesis del crimen pueden reducirse en pocas palabras y son semejantes en todos los periódicos. Doménico Salvato ha entrado en su cuarto en compañía del asesino. Ha conversado con éste, no ha reñido, al menos en tono suficientemente alto como para que se lo pudiera escuchar. Después el desconocido ha descargado un puñetazo en la mandíbula de Salvato y éste ha caído desmayado, circunstancia que el asesino aprovechó para sujetarlo a la silla con las cuerdas hechas desgarrando las sábanas. Luego amordaza a su víctima. Cuando recobra el sentido, se ve obligada a escuchar a su agresor, quien después de reprocharle no se sabe qué, ha procedido a ahorcarlo. El móvil, no queda ninguna duda, ha sido satisfacer un exacerbado sentimiento de odio y de venganza. El muerto es de nacionalidad italiana. La primera plana de los diarios reproduce el cuarto del hotel en el espantoso desorden que lo ha encontrado la policía. El respaldar de la silla, apoyado sobre una puerta, el ahorcado colgado en el aire por el cuello y la sábana anudada en dos partes amarrada al picaporte de la puerta. Es el crimen bárbaro que ansía la mentalidad de los lectores de dramones espeluznantes. La policía atiende sus redes, se aguardan los informes de los dentistas, se confirman los prontuarios recientes de todos los inmigrantes para descubrir quiénes son los ciudadanos de nacionalidad italiana que tienen dos dientes de oro en el maxilar superior izquierdo. Durante 15 días, todos los periódicos consignan la marcha de la investigación. Al mes, el recuerdo de este suceso se olvida. Al cabo de nueve semanas, son raros aquellos que detienen su atención en el recuerdo del crimen. Un año después, el asunto pasa a los archivos de la policía. El asesino no ha sido descubierto nunca. Sin embargo, una persona pudo haber hecho encarcelar a Lauros Proncini. Era Diana Lucerna, pero ella no lo hizo. A las tres de la tarde del día que todos los diarios comentan su crimen, Lauros Proncini experimenta una ligera comezón ardorosa en la muela. Una hora después, como si algún demonio accionara el mecanismo nervioso del diente, la comezón ardorosa acrecienta su temperatura. Se transforma en un clavo de fuego que atraviesa la mandíbula del hombre, eyaculando en su tuétano borbotones de fuego. Lauro experimenta la sensación de que le aproximan a la mejilla una plancha de hierro candente. Tiene que morderse los labios para no gritar. Lentamente en su mandíbula, el clavo de fuego se enfría. Le permite suspirar con alivio, pero súbitamente la sensación quemante se convierte en una espiga de hielo que le solidifica las encías y los nervios injertados en la pulpa del diente. Al endurecerse bajo la acción del frío tremendo, aumentan de volumen. Parece como si bajo la presión de su crecimiento el hueso del maxilar pudiera estallar como un shrapnel. Son dolores fulgurantes. Por momentos, relámpagos de fosforescencia pasan por sus ojos. Lauro comprende que ya no puede continuar soportando este martilleo de hielo y luego que alterna los tremendos masazos en la mínima superficie de un diente escondido allá en el fondo de su boca, es necesario visitar a un odontólogo. Instintivamente no sabe por qué razón resuelve consultar a una mujer, a una dentista, en lugar de un profesional del sexo masculino. Busca en la guía del teléfono. Una hora después, Diana Lucerna se inclina sobre la boca abierta del enfermo y observa con el espejuelo la dentadura. Indudablemente al paciente debe aquejarle una neuralgia porque no descubre en los molares ninguna picadura. Sin embargo, de pronto, algo en el fondo de la boca le llama la atención. Allí, en la parte interna de la corona de un diente, ve, reflejada en el espejuelo, una veta de papel de oro semejante al que usan los doradores. Con la pinza extrae el cuerpo extraño. La veta de oro cubría la grieta de una caries profunda. Diana Lucerna, inclinándose sobre la boca del enfermo, aprieta con la punta de la pinza en la grieta y Lauros Proncini se revuelve dolorido en el sillón. Diana Lucerna, mientras examina el diente del enfermo, piensa en qué extraño lugar estaba fijada esa veta de papel de oro. Diana Lucerna, como otros dentistas, ha recibido ya una circular policial pidiéndole la dirección de aquellos enfermos a quienes hubiera orificado las partes superiores de la dentadura izquierda. Diana se retira del enfermo con las manos en los bolsillos de su guardapolvo blanco, observa el pálido rostro de Lauro y le dice, hay un diente picado, habrá que hacerle una orificación. Lauro tiembla imperceptiblemente, pero tratando de fingir indiferencia pregunta, ¿cuesta mucho platinarlo? No, la diferencia es muy poca. Mientras Diana prepara el torno, habla. A causa del crimen del hombre del diente de oro, nadie querrá durante unos cuantos meses arreglarse con oro las dentaduras. Lauro esfuerza una sonrisa. Diana lo espía por el espejo y observa que la frente del hombre está perlada de sudor. La dentista prosigue mientras escoge unas mechas. Yo creo que ese crimen es una venganza. ¿Y usted? Yo también. ¿Quién sino aquel que tuviera que cumplir con el deber de una venganza podría amarrar a un hombre a una silla, amordazarlo, reprocharle, como dicen los diarios, vaya a saber qué tremendos agravios, y matarlo? Un hombre no mata a otro por una vagatela ni mucho menos. Media hora después, Lauro Spronsini abandona el consultorio de la dentista. Ha dejado anotado en el libro de consultas su nombre y dirección. Diana Lucerna le dice, véngase pasado mañana. Lauro sale y Diana se queda sola en su consultorio, frío de cristales y níqueles, mirando abstraída por los visillos de una ventana las techumbres de las casas de los alrededores. Luego, bruscamente inspirada, va y busca los diarios de la mañana. Los elementales datos de la filiación externa coinciden con ciertos aspectos físicos de su cliente. Los comentarios del crimen son análogos. Se trata de una venganza. Y el autor de aquella venganza debe ser él. Aquella veta de papel de oro, fijada en la grieta de un diente, revela que el asesino se cubrió los dientes con una película de oro para lanzar a la policía sobre una pista falsa. Si en este mismo momento se revisara la dentadura de todos los habitantes de la ciudad, no se encontraría, en los dientes de ninguno de ellos, ese sospechosísimo trozo de película. No le queda duda. Él es el asesino. Él es el asesino y ella debe denunciarlo. Debe... Una congoja dulce se desenrosca sobre el corazón de Diana, con tal frenesí, hambriento de protección y curiosidad que derrota toda la fuerza estacionada en su voluntad moral. Debe denunciar al asesino. Pero el asesino es un hombre que le gusta. Le gusta ahora, con un deseo tan violentamente dirigido que su corazón palpita con más violencia que si él tratara de asesinarla. Y se aprieta el pecho con las manos. Diana se dirige rápidamente al libro de consultas y busca la dirección de Lauro. ¿Es o no falsa esa dirección? Quiera Dios que no. Diana se quita precipitadamente el guardapolvo. Le indica a la criada que si llegan clientes les diga que la aguarden y sube a un automóvil. Esto ocurre como a través de la cenicienta neblina de un sueño y, sin embargo, la ciudad está cubierta de sol hasta la altura de las cornizas. Una impaciencia extraordinaria empuja a Diana a través de la vida diferenciada de los otros seres humanos. Sabe que va al encuentro de lo desconocido monstruoso. El automóvil entra en el sol de las bocacalles y en las sombras de las fachadas. Súbitamente se encuentra detenida frente a la entrada oscura de una casa de departamentos. Sube a la garita iluminada de un ascensor de acero. Una criada asoma la cabeza por una puerta gris entreabierta y, de pronto, se encuentra. Está allí. Allí, de pie, frente al asesino que, en mangas de camisa, se ha puesto de pie tan bruscamente que no ha tenido tiempo de borrar de la colcha azulenca de la cama la huella que ha dejado su cuerpo tendido. La criada cierra la puerta tras ellos. El hombre, despeinado, mira a la fina muchacha de pie frente a él. Diana le examina el rostro con dureza. Lauros Proncini comprende que ha sido descubierto, pero se siente infinitamente tranquilizado. Señala a la joven el mismo sillón en que él, la noche después de ahorcar a Doménico Salvato, se ha dejado caer, y Diana, respirando agitada, obedece. Lauro la mira y después con voz dulce le pregunta, ¿qué le pasa, señorita? Ella se siente dominada por esta voz. Se pone de pie para marcharse, pero no se atreve a decir lo que piensa. Lauro comprende que todo puede perderse. Los desencajados ojos de la dentista revelan que al disolverse su excitación sobreviene la repulsión y entonces dice, yo soy quien mató a Doménico Salvato. Es un acto de justicia, señorita. Era el desalmado más extraordinario de quien he oído hablar. En Brindisi, yo soy italiano, hace siete años, se llevó de la casa de mis padres a mi hermana mayor. Un año después la abandonó. Mi hermana vino a morir a casa completamente tuberculosa. Su agonía duró treinta días con sus noches, y el único culpable de aquel tremendo desastre era él. Hay crímenes que no se deben dejar sin castigo. Yo lo desmayé de un golpe. Lo amarré a la silla. Lo amordacé para que no pudiera pedir auxilio, y luego le relaté durante una hora la agonía que soportó mi hermana por su culpa. Quise que se supiera que era castigado, porque la ley no castiga ciertos crímenes. Diana lo escucha y responde. Supe que era usted por las artículas de oro que quedaron adheridas en la hendidura de la caries. Lauro prosigue. Supe que él había huido a la Argentina y vine a buscarlo. ¿No lo encontrarán a usted? No, si usted no me denuncia. Diana lo mira. Es espantoso lo que usted ha hecho. Lauro la interrumpió, frío. La agonía de él ha durado una hora. La agonía de mi hermana se prolongó las 24 horas de 30 días y 30 noches. La agonía de él ha sido incomparablemente dulce comparada con la que hizo sufrir a una pobre muchacha, cuyo único crimen fue creer en sus promesas. Diana Lucerna comprende que el hombre tiene razón. ¿No lo encontrarán a usted? Yo creo que no. ¿Vendrá usted a curarse mañana? Sí, señorita. Mañana iré. Y cuando ella sale, Lauro sabe que no lo denunciará. Roberto Arlt